Y la repetición del voto en el exterior genera controversia en el ámbito administrativo y penal. Incluso al interior del CNE reconocen violentar la ley con la finalidad de repetir las elecciones que se desarrollarán el próximo 15 de octubre. El CNE aprobó el calendario para repetir las votaciones en el exterior para el próximo 15 de octubre. Es decir, serán en paralelo con las presidenciales desde la segunda vuelta. Una decisión que genera reacciones desde el movimiento Construye Lista 25 del candidato asesinado, Fernando Villavicencio. Hemos visto vulnerado todo el proceso electoral y las violaciones flagrantes a la democracia. Por tal motivo, nosotros hemos puesto ante el mismo CNE la impugnación que corresponde respecto a la nulidad de la votación por medio de telemática con nuestros hermanos que están en el exterior. Ahora, dependiendo de la respuesta que ellos nos hagan, necesitamos tener las resoluciones administrativas para después continuar contra el Tribunal Contencioso Electoral. Eso además que desde ahí, buscan consensos para un posible juicio político contra los consejeros del CNE. Pero ahora nosotros vamos a determinar qué bancadas están dispuestas a sostenerlos después de haber cometido tantas ilegalidades. La decisión de repetir las votaciones en el exterior ya es cuestionada al interior del organismo electoral. Elena Nájera, por ejemplo, cuestiona el contrato con Andro Proyectos SCC, por lo cual ya pidió la intervención de la Contraloría General del Estado. Pero además, reconocen que el CNE estaría violando toda norma legal de repetir el voto en el exterior. Es un laboratorio en el que se ponen a prueba todos los experimentos con la democracia. Esta interpretación jurídica errada para atribuirle competencia a un órgano colegiado que no la tiene ha dejado a la ciudadanía en un limbo. Al momento se han interpuesto varios recursos ante Fiscalía, Contraloría y el Tribunal Contencioso Electoral, entidades en las cuales se deberá esperar estas resoluciones. Sin embargo, repetir las votaciones en el exterior le costará al país más de 2 millones de dólares. Presupuesto aprobado por el organismo electoral, ahora con papeleta. Seis años llevan los actuales consejeros del CNE en funciones. Aunque debieron salir en el 2021, los vocales continúan en sus cargos de forma prorrogada y su gestión se ha visto salpicada de cuestionamientos. Los errores de un Consejo Nacional Electoral con funciones prorrogadas desde 2021 le ha costado muy caro al Ecuador, no solo por pérdidas de recursos, sino además en la transparencia en los procesos electorales. Revisemos. Primera vuelta electoral 7 de febrero de 2021. Elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Para estas elecciones se destinaron 3.6 millones de dólares. Lo cierto es que todo se trabajó con retrasos como la compra de equipos informáticos para el sistema de conteo de votos y transmisión de resultados, o la reimpresión de papeletas de presidente y vicepresidente, que costaron 400 mil dólares más. Esto sumado a valores adicionales en el traslado de papeletas para parlamentarios andinos, que fueron enviados fuera de tiempo. Elecciones seccionales 5 de febrero de 2023. 45 cantones de seis provincias del país, dos días después de haberse efectuado los comicios, se quedaron sin poder conocer los resultados de alcaldes y prefectos. Todo por problemas en el proceso de escrutinio, pues el orden de los candidatos en las actas no coincidía con el orden en el sistema. Elecciones anticipadas agosto 2023. Voto telemático en el exterior, una modalidad que por primera vez se implementaba en el proceso electoral y no funcionó debido a ataques al sistema. El sistema fracasó. Pero es un sistema del CNE. No funcionó. El contrato se firmó por 800 mil dólares, de los cuales se han cancelado 400 mil. A una empresa a la que no se le ha exigido responder por los errores presentados y que además no consta en la superintendencia de compañías. Y ahora ustedes se van a gastar 2.800.000 dólares más. No sobra la plata. No, no sobra la plata, pero aquí por encima la democracia no tiene precio. Y le contamos ahora que termina la construcción del hospital de Pedernales en Manaví que entrará a funcionar de forma progresiva desde finales de septiembre. La ejecución de esta obra se vio truncada por incumplimientos de contratos fallidos y también escándalos de corrupción. En Pedernales hay una buena y una mala noticia. La buena es que finalmente terminó la construcción del hospital que este cantón manaví ha esperado por décadas. Se está cumpliendo la entrega formal por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. En beneficio a esta ciudadanía que tanto pidió y tanto suplicó que se les terminara el hospital. La mala es que estará plenamente operativo a finales de año. Terminando septiembre atenderán en consulta externa y emergencia. Después espera todo lo demás. La fase 3 se estará ejecutando entre octubre y noviembre con la habilitación del centro quirúrgico y centro obstétrico, el servicio de hospitalización y la fase 4 que será en el mes de diciembre del 2023 como lo hemos estado programando será con el servicio de imagen y esterilización. Su construcción empezó en 2016 pero el terremoto de abril de ese año afectó su estructura y entonces se ofreció uno nuevo. A inicios de 2020 se adjudicó el contrato al consorcio Pedernales Manaví. Cuatro meses después sus representantes fueron detenidos en una trama en la que se vieron involucrados dos exasambleístas, Eliseo Azuero, prófugo de la justicia, y Daniel Mendoza, sentenciado por delincuencia organizada. Este último ya salió de prisión tras cumplir 35 de los 50 meses dictados en su sentencia. Ellos formaron parte de una estructura que se repartió 8,2 millones de dólares correspondientes al 50% del anticipo de la obra. Su construcción se detuvo mientras Contraloría levantaba informes, Fiscalía investigaba, y el gobierno iba a los juzgados con la aseguradora por el cobro de las garantías. Una vez finalizada su construcción, se espera que entre en funcionamiento lo más pronto posible porque razones no faltan. En vista de que estamos a puertas del famoso fenómeno del niño, el cual ya está empezando a dar sus estragos, con unos oleajes muy fuertes que el día de hoy se comió en una parte ya de la chorera, entonces estamos con esa alerta. En la obra hay una inversión de 26,4 millones de dólares y se apunta a beneficiar a unas 82 mil personas. Le contamos que la actual administración de la prefectura del Guayas a cargo de Marcela Guiñaga, ya cumplió más de 100 días. Reconoce ella que tiene pendientes en temas de seguridad, mientras que en obras en materia de vialidad y de dragado siguen sin mayores cambios. Más de 100 días han pasado desde que Marcela Guiñaga fue electa como prefecta de la provincia del Guayas. En este tiempo la autoridad asegura haber puesto la casa en orden y continuado con obras. Sin embargo, hay obras de la administración anterior que no se les dio el seguimiento que se prometió. Y hoy por hoy están paralizadas. Vamos a revisar otros elementos, tengo que revisar la ejecución de la licencia ambiental, que no es un tema menor. Estoy buscando como parte del equipo legal expertos en materia de administración pública. Quienes se supone debieron revisar hasta las letras chicas para poder romper los candados ilegales de un contrato que nos tiene atados a una obra estancada, sin importar que estamos a puertas de la llegada del evento El Niño. No se pudo romper el contrato, ellos tienen un contrato, yo lo que he llegado es hacer operar la draga. Es decir, si hay algo que está mal hecho, lamentablemente es lo que debe ser auditado por los órganos de control. En temas de seguridad, también se prometió la conformación de un Consejo de Seguridad, articulado con recursos de cantones de toda la provincia. Hoy la prefecta del Guaya señala que este sigue siendo un punto pendiente. Creo que ahí todavía tengo deuda pendiente en estos 100 días. Estamos trabajando ahora mismo con la Policía Nacional en generar dos grandes ejes de trabajo. Son las escuelas seguras y lo otro, sin duda alguna, es hablar de carreteras seguras. En Vialidad tampoco han existido muchos cambios. Esto a pesar de que Aguiñaga afirmaba que se efectuaría una auditoría a las vías concesionadas a empresas privadas, rompiendo así la confidencialidad de la autoridad anterior. Bueno, Susana González las auditó, ¿no? Nadie supo en qué terminó la auditoría. Parece que le dieron un jaloncito de oreja por ahí, le dijeron, chito, mejor no diga nada. Nos hemos sentado con ello, hemos dejado de pelear, lo que hemos puesto es a funcionar a la concesionaria, le hemos puesto estándares, hemos obligado que dé mantenimiento a la red primaria que hoy está siendo mantenida. La actual prefecta señala que el presupuesto de este año se encuentra fijado en los 280 millones de dólares y de este valor el 50% se ha destinado a obra de infraestructura, como la compra de puentes Baby, que ya se encuentran en el portal de compras públicas. En la provincia de Santa Elena aumentan los hechos delictivos. En comparación con 2022, este año la tasa de homicidios intencionales se ha incrementado en un 143%. En efecto, la inseguridad que acecha el país se siente en cada rincón. En Ecuador se volvió normal tener miedo a salir de casa y aún más hablar. Santa Elena no es la excepción. Les hemos preparado un informe. Esta provincia era considerada una de las más seguras y escogida por muchos para vivir o vacacionar. En la actualidad, el panorama es diferente. A causa del alto índice delincuencial, quienes viven del turismo se han visto afectados. Por causa de la delincuencia, de los robos, del sicariato, porque la verdad la gente ya no sale como antes, tienen miedo a salir. Y a causa de eso el comercio, las ventas han bajado bastante, ya no es igual que antes. Así como Luis, María aceptó contarnos su realidad y la de algunos comerciantes del mercado, pero sin revelar su identidad, por salvaguardar su integridad y la de su negocio, el cual ha ido en descenso a raíz del cobro de las denominadas vacunas, el incremento de robos y sicariatos. Los que salen en la tarde del trabajo venían en ese tiempo, ahora ya no, por lo que mucho asesinato y robos. Según datos proporcionados por la Policía Nacional, de enero a agosto del 2022 se registraron 58 sicariatos. Desde enero del 2023 hasta la fecha suman 141. Con lo que respecta a muertes violentas tenemos un incremento, bueno esto es a raíz de lo que existe el problema entre bandas delictivas, el poder del territorio. Los robos a personas, unidades económicas, carros y motos han aumentado según el cuadro de mando integral de esta subzona, donde laboran 514 policías para una población de más de 300 mil habitantes. Los puertos pesqueros también son escenarios de la delincuencia organizada. En Chanduí, semanas anteriores se registró un enfrentamiento a mano armada entre bandas. En Anconcito y Santa Rosa, la disminución de la flota pesquera es notoria. La pesca se está un poco disminuyendo por los piratas, los barcos dicen que están pagando la vacuna, diariamente roban 8 motores, se llevan una lancha con todo. Por otro lado, las instituciones públicas y privadas han reforzado su seguridad, mientras que los pequeños negocios se esfuerzan por protegerse de la delincuencia bajo sus posibilidades. Santa Elena, por su ubicación geográfica, es territorio ideal para la disputa de bandas. La ola de criminalidad ha aumentado, los peninsulares viven en zozobras, con miedo a qué pasará el día de mañana, sin perder la fe y la esperanza de días mejores. Este lunes, Fiscalía va a formular cargos por prevaricato contra el juez de Yaguachi, John Rodríguez, que, mientras apela a su destitución, sigue protagonizando polémicos fallos. Un pie en la destitución y el otro en un proceso penal. El juez de Yaguachi, John Rodríguez, sigue siendo el autor de polémicas actuaciones. La última de ellas, vinculada con las acciones que ya se habían emprendido para, por debajo de la mesa, echar abajo la licitación de un contrato de pólizas de seguro para Petroecuador. Tema que pasó del lobismo a la arena judicial con, nuevamente, el juez Rodríguez en escena. Quien había sido destituido el pasado 24 de agosto por el Tribunal Condencioso Electoral, tras restituir los derechos políticos del sentenciado exvicepresidente Jorge Glass, para quien, incluso, abrió la puerta para postular en las elecciones anticipadas. Y aunque eso no ocurrió, el TCE lo acusó de interferir en el sistema electoral. Lo multó con 31.500 dólares, suspendió sus derechos de participación por cuatro años y lo removió del cargo. Pero Rodríguez apeló, y mientras el tribunal analiza su apelación, continúa en plenas funciones. Es así que el 28 de agosto pasado acogió una acción de protección y dispuso suspender la licitación del contrato de seguro de la estatal petrolera, permitiendo que el anterior contrato se prolongue, objetivo trazado por quienes buscaron sabotear el proceso. El tema dio un giro este viernes cuando Noris Gómez, quien era funcionaria de la unidad judicial de Yaguachi, quien supuestamente presentó la acción de protección aceptada de inmediato por el juez Rodríguez, colocó una denuncia a través de su abogado asegurando que no presentó el recurso, que falsificaron sus datos. Mi defendida nunca firmó esta acción de protección, es decir, mi defendida nunca ha solicitado ninguna medida cautelar, por lo cual lo que corresponde al señor juez es que dentro de las 24 horas revoque dicha medida cautelar, la misma que como lo estamos manifestando, sosteniendo y justificando documentadamente, se ha hecho de manera delincuencial. Rodríguez, quien espera conocer si logra revertir su destitución ordenada por el TCE, permaneció oculto a mediados de junio para evitar ser localizado, pues en su contra pesaba una orden de detención con fines investigativos de la que logró zafar para defenderse en libertad. Este lunes por la tarde, en una audiencia telemática, Fiscalía le formulará cargos por prevaricato por el caso Glass. Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial del Guayas, es la jueza ponente. Este fin de semana, los candidatos presidenciales realizaron actividades con diferentes gremios a nivel nacional. Ambos recorrieron el país utilizando chaleco antibalas, pues la candidata del correísmo afirmó que ha recibido amenazas contra su vida. El uso del chaleco antibalas ha sido lo que ha caracterizado estas elecciones anticipadas, un claro reflejo de la ola de violencia que marca este proceso electoral. Y es que en medio de su campaña, Luisa González, candidata del correísmo, afirmó que ha recibido amenazas contra su vida y que por ello de ahora en adelante utilizará chaleco antibalas. Yo recibo amenazas contra mi vida al ser la candidata más opcionada a llegar a la presidencia de la República. Me he visto en la obligación de aceptar el ofrecimiento del gobierno de que las Fuerzas Armadas también me brinden seguridad. Su rival para el balotaje, Daniel Novoa, también decidió usar chaleco antibalas. Pero él lo hizo desde el día del debate. Hemos recibido amenazas en casi todas las provincias, pero de nuevo, seguimos aquí, seguimos con fuerza. Y es que ahora los candidatos realizan su campaña política con resguardo y todas las medidas de seguridad. Este fin de semana González estuvo en Inbabura, donde se reunió con el sector turístico. Además visitó el Chota, donde mantuvo una reunión con mujeres afrodescendientes. Luego se trasladó al Carchi, donde se reunió con agricultores y ganaderos, transportistas y comerciantes. Por su parte, Daniel Novoa cumple agenda en Manaví, donde inició el día con un conversatorio con sus simpatizantes en Pedro Carbo. Luego tendrá un almuerzo con gremios productivos del cantón Bahía de Caraques. Luego se reunirá con el sector pesquero en el malecón de la ciudad. Tendrá una cabalgata en las principales calles de Chone, llegará con una concentración al Parque de las Madres y finalmente tendrá una cena con alcaldes de Manaví. Con estas y otras acciones, los candidatos se preparan para la segunda vuelta, con un inédito plan de seguridad para cada uno.